¡Hola! ¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días a la hora que nos estén escuchando o viendo en este momento. Como les había dicho, bueno, pues vamos a hacer unos vlogs un poco diferente a lo que normalmente hacemos ahí en la radio, en el 102.7. Y el día de hoy, bueno, les traigo una opinión muy personal de lo que es la película de 20th Century Fox, el día de la independencia, el contraataque. La acabo de ver, la acabo de ver ahí en Cinemax Plus Outlet, la vi en la sala extrema. No hay mejor forma de ver una película de efectos especiales si no es la sala extrema. Así es que yo les recomiendo muchísimo que pasen a esa sala, es increíble, más de 50 bocinas, bueno, se oye todo. Genial, los aviones, cómo pasan, las explosiones, etc. Cosa importante, si van a ver una película de efectos especiales y quieren sentir la verdadera, ahora sí que, fuerza de cada uno de los efectos con los que fueron hechos originalmente las películas, les recomiendo que la vean en inglés. Si la ven en español, hay una mezcla de audio ahí entre, pues, cómo le meten justamente la voz de los personajes en español y pierde mucha calidad al momento de que es mezclada. Y aunque la pista de audio viene muy aparte, o la pista de efectos especiales viene muy aparte que la pista de los actores, se pierden muchísimos ambientes y se pierde muchísimo de la sincronización con los efectos reales que tiene la película. Así es que, pues, les recomiendo más que nada verla en inglés, este tipo de películas. O, si te gusta simplemente disfrutar y no estar leyendo, pues bueno, ni modo, ¿no? En español. Cabe destacar que El Día de la Independencia es una película que es una secuela. Es una secuela de hace 20 años que fue protagonizada por Will Smith en su momento. Y fue excelente esta película. Ganó un premio como Mejor Película de Ciencia Ficción. De hecho, hasta ganó un Oscar, imagínense nada más, la primera película, por Mejores Efectos Especiales, obviamente, ¿no? La historia es muy sencilla, pues, obviamente, unos alienígenas vienen a conquistar la Tierra y, pues, ahí se hace una pelea en la cual, obviamente, los humanos es muy difícil de que ganen, pero la fe, la fuerza de voluntad y las ganas hacen que estos salgan adelante y airosos de esa pelea, ¿no? El Día de la Independencia 2 es exactamente lo mismo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, pero más caro. Digo más caro, bueno, quién sabe, ¿no? En ese momento sí costó una cantidad. El Día de la Independencia, muy, muy cara que fue la película por los efectos en ese momento. Ahora es mucho más fácil por el CGI. Pero, y además, bueno, tal vez por la actuación de Will Smith, yo creo que sí le salió más cara en ese momento, ¿no? Sin embargo, bueno, esta película está muy vacía. Realmente no tiene guión como tal. Los diálogos están huecos completamente. Yo, pues, es como jugar un videojuego como Star Wars Battlefront, como Titanfall, por ejemplo, que son juegos que no tienen contenido, que solo son batallas y más batallas. Y que lo que ves ahí es un despliegue de CGI, de efectos especiales muy bien hechos. No lo voy a negar, sí se ven bien. Pero, aunque se ven bien, no convencen al máximo. No es una película que mezcle el entorno de la Tierra al 100% con el rollo de los alienígenas. De hecho, se supone que los humanos adquirieron muchas de las cosas que habían aprendido de los alienígenas justamente en esta segunda parte, ¿no? Y se celebra justamente también dos días antes o tres días antes del 4 de julio lo mismo que sucedió hace 20 años en esta segunda película, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Bueno, los diálogos son malísimos. A mí no me gustaron absolutamente nada. Los diálogos son muy, muy, muy forzados. Parece que el director Roland Emmerich, pues, ya no tenía o ya no tiene nada para ofrecer en esta película. En la otra, bueno, la actuación de Will Smith era muy buena y había momentos de drama bastante bien hechos. Y en esta están muy forzados. Y digo bastante bien para una película de este tipo, ¿no? Porque, pues, tampoco vas a querer una actuación de un Fassbender o de un Russell Crowe en sus momentos más épicos. Sin embargo, bueno, aquí carecen también de Will Smith. Y creo que Will Smith hizo bien en decir no a esta película. Lástima por Liam Hemsworth, el hermano de Thor, que aceptó. Porque me parece que esto es un tache para su carrera, definitivamente. Pero bueno, pues, ahí está. Y, pues, los extraterrestres que vienen de nuevo 20 años después, según a tomar revancha y todo este rollo, parece que no han aprendido absolutamente nada de los humanos, que somos tercos, que somos unos hijos de nuestro Pink Floyd y que obviamente, pues, nos salemos con la nuestra. O más bien, que los americanos siempre se salen con la suya, que es muy diferente, ¿no? Esta es una película 100% americana, 100% patriótica. Todo ese rollo, lo que sucede ahí y eso, bueno, la verdad es que me parece que son muchos disparos, muchos efectos especiales, muchos diálogos forzados que no deberían ir. Y le falta, la historia de amor es mala. La historia entre los colegas y todos los viejos actores que habían para rescatarlos, como para darle un plus a la película, no, no me convencen. No tengo una afinidad que yo diga, ah, sí, siento que recuerdo a este actor y salto. O digo, guau, qué padre, ¿no? Que regresó. No, al contrario, no tienen momentos realmente épicos. Todo es muy predecible. El momento en el que uno se va a sacrificar, el momento en el que el otro va a dejar a la chica, el momento en el que, pues, uno tiene que hacer ciertas cosas, no sé. Cosas así que dices, ya viene el momento de acción, bastante predecible también, ¿no? Y, bueno, pues, los efectos, ya había hablado de ellos, son pasables. Pero, ¿saben una cosa? Hay ciertas locaciones que parecen ficticias, que parecen de set, que no parecen reales, ¿no? O sea, hay mucho efecto especial que de por sí te das cuenta que los efectos especiales abundan en esta película de una manera en la cual, bueno, se ven bien, pero no te los crees al cien. Las escenas están mal editadas, yo diría, mal cortadas. O sea, sí está bien hecha la película, pero en cuestión de acción, tal vez, ¿no? Pero hay algunas cosas que no cuadran, algo así como lo que pasó en la última película de Transformers, en la cual era un desastre, mucha acción, efectos especiales excelentes con los Transformers y todo, pero a la hora de editarlo, no cuadraban ciertas cosas, como que no tiene ese feeling como para hacerte saltar del asiento. Y eso que estaba en la sala extrema, y no, 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 no. Bueno, y pues bueno, pues no la vean en español, nada más es lo que yo les recomiendo, porque no, de por sí, la película tiene varios fallos, que a mí no me gustaron en el guión y todo eso. Entonces, bueno, para apreciar mejor el sonido y todo, les recomiendo que la vean en la sala extrema de Cinemax Outlet, en caso de que la vayan a ver, y además de eso, pues que la vean en inglés, es para que disfruten al 100% todos los canales de la sala y sientan realmente la vibra que tienen, ¿no? ¿Calificación? Van a decir que soy muy malo, pero... For, for, Día de la Independencia. For. Nos vemos, denle like ahí a mi página, ahí en Conejonés. Escúchenme de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Y, obviamente, también denle like a la página de videojuegos, de cine, de cómics y de anime, que es Neogénesis. Neogénesis se escribe con Z y Z. Neogénesis con Z y Z. Ahí pueden ver todas las reseñas que también estamos haciendo y muchas otras cosas interesantes. Entonces, cuídense, estamos en contacto. Chao.